¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero sentir un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a ayudar a sacar uno de los desafíos de verano cósmico. Y es que lo que vamos a hacer es entrar a una partida de Trio Bio. Como ven, el modo de juego no lo podemos encontrar aquí completamente, pero les voy a enseñar cómo sacar esto. Así que, primero vamos aquí a modo creativo y lo que vamos a hacer es poner el código de la isla. El código de la isla se los voy a dejar acá abajo en los comentarios. Como por si quieren ver, bueno, lo voy a poner en cámara rápida. El cual es este. Así que vamos a entrar a una partida y ahorita les enseño cómo sacar esos desafíos. Bueno, ahora sí que ya estamos en una partida. Lo que vamos a hacer es elegir cualquier lugar. En este caso yo me vengo para acá. Al nivel número 5. Ya que en el nivel 5 lo que vamos a tener es más curas. Y ahora sí, igual a conseguir puras cosas que nos den vida. Aquí hay pescados. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es otra vez esperar a que llegue la zona y simplemente estarnos cargando de vida. Así que hay que hacerlo bastantes veces hasta que consigamos el desafío de curarnos completamente. O sea, ya viene la zona. Vamos a hacer que esperar a que venga. Ahí está. Nos hacemos daño lo más que podamos y simplemente esperamos para consumir pescados. Les digo, el total para hacer este desafío son 500 puntos de vida. Entonces vamos a hacer eso repetidas veces en varias rondas para poder hacer este desafío. Vamos, ya casi no necesitamos más. Yo creo que con estos dos pescaditos más ya tenemos el desafío. Ahí está. 500. Perfecto. Ya con eso tendremos nuestro desafío de conseguir vida dentro de este modo de juego. Nosotros simplemente abandonamos y tendremos nuestra recompensa. Y como ven amigos, ahí está. 30.000 puntos de XP y nuestra nueva estela. Ahí está. Descenso detonante. Bastante fácil como sacar este desafío. Espero que les haya gustado. Ya saben que les gustó. Dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho. Y les voy a estar la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.